Uno de los temas más ricos en información, pero a la vez también más difíciles de evaluar, es la psicología de los trazos. En primer lugar, debemos encuadrar el análisis de los trazos dentro de una de las pautas que conforman las pautas estructurales o formales en el análisis de un dibujo. Sabemos que cuando evaluamos cualquier test gráfico, partimos siempre en primera instancia, y nunca debemos olvidar esto, del análisis de las pautas formales estructurales, tales como el tamaño, la ubicación espacial, el emplazamiento, los detalles que contiene un dibujo. Y bueno, ahí está el punto por ahí como que generalmente cuesta un poco más, que es el tema de la presión en sus cuatro componentes, como es la coloración del trazo, la tensión, la huella o profundidad del mismo, esto es si se tiene huella o no en el reverso de la hoja, y la coloración que tiene. Y sumamos a esto, lo que hoy vamos a desarrollar es un aspecto particular de lo que es el análisis de los trazos. El trazo es el recorrido que forma parte del contorno que la persona va dando al objeto. Todo trazo se evalúa en su continuidad, esto es, ¿es un trazo entero o no es entero? Si no es entero, ¿qué modalidad o estilo presenta? ¿Es miscelánea? ¿Es un trazo spick? ¿Es un trazo tembloroso? ¿Es un trazo entrecortado? Por otra parte, también, lo que vemos en la psicología del trazo es la limpieza del mismo. Y bueno, un poco el trabajo de hoy va a ser hacer un pequeño diagnóstico diferencial en lo que hace a lo que generalmente se lo suele englobar en la misma categoría, que es trazos repasados. Un trazo repasado semeja como un boceto, es decir, que la persona va como pintando, en vez de realizar trazos enteros, hace el trazo entero, pero después le vuelve a superponer, al mismo tiempo, a veces sin ni siquiera levantar el lápiz, un repasado encima. El tema es que no es lo mismo el retoque, el repaso y el reforzado, que es lo que hoy vamos a desarrollar y explicar un poquito. Bueno, ¿qué significa un retoque? El retoque es como un repaso también. Uno lo que termina viendo es que una pared o una parte de algún contenido del objeto graficado está como repasado. La diferencia entre el repaso y el retoque es en la cuestión de los tiempos, es decir, que involucra la variable secuencia. Así, por ejemplo, en el retoque, la persona pudo haber terminado de dibujar su dibujo, supongamos que está dibujando una persona, y después vuelve sobre él y le retoca una parte. Puede ser retoca un brazo, retocó una pared, pero siempre es en dos tiempos. En el repaso, en cambio, en el mismo momento que la persona va dibujando, lo va repasando. Esto a veces se hace excesivo cuando, por ejemplo, se trata de un trazo tipo boceto, como hacen los dibujantes. Tomemos en cuenta que el boceto puede ser una deformación profesional en la manera de trazar y componer un objeto gráfico en personas que estudian diseño, en arquitectos o dibujantes técnicos, no en el resto de las personas. No obstante así, no implica que porque se haga ese tipo de trazo, no puede interpretarse si existe alguna conflictiva, porque se repasará más zonas que otras. Y además también es importante recordar que cuando analizamos cualquier pauta formal, siempre tenemos como dos ámbitos de interpretación. Por un lado, intratest, esto es, cada test evalúa algo y las características gráficas de ese objeto remiten a la forma de resolver lo que esta consigna le haya despertado. Ahora bien, si esa modalidad de trazo, de tamaño, de ubicación espacial se reitera en todos los test gráficos de la batería, uno podría decir que se trata de un aspecto más nuclear o más característico o idiosincrático de la personalidad del evaluado. Continuemos entonces. Entonces tenemos el retoque, que se hace en dos tiempos, el repaso, que es en el mismo momento, o sea in situ, y el reforzado, que es el más preocupante. Y realmente es un signo de alarma que los alumnos deben tener en cuenta cuando se encuentran esta característica en la batería que están analizando. Bien, en el dibujo 1, por ejemplo, lo que podemos ver es que hay un trazo reforzado. Reforzado implica que es como que la persona lo repasa, pero en todo el contorno, no es solamente una pared del trazo como en un retoque o en un repaso, sino que es como si volviera a repasar todo el contenido completo. En el caso de la figura 1, lo hace justamente en el tronco. Vemos que el tronco tiene como una doble línea. A veces queda reforzado en el mismo carril del trazo, pero muchas veces queda como una doble línea. Por ejemplo, después lo verán en el caso del dibujo 2, que el reforzamiento se da en la zona de las piernas y hay como una doble línea. Bien, ¿qué significa el reforzado? El reforzado implica como un sellado, como que la persona teme que algo escape de su control y que intenta mantenerlo reprimido o fuera del ámbito del comportamiento externo. Si uno usara una metáfora sería como que además de una puerta de entrada de una casa, uno pusiera una cerradura, pusiera 10. O sea, que también podemos decir que se trata de una defensa. No sería en este caso de tipo paranoia, sino que se trata de una defensa en cuanto al control de algún aspecto de la personalidad que se pueda estar desequilibrando. Y la persona, si bien no está plenamente en el nivel consciente, sí está en el preconsciente. O sea, que es como abrir un paraguas antes que llueva. Por eso es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque implica que hay algún aspecto de la personalidad que la persona le está conflictiva, de la cual la persona no se está pudiendo defender o que las defensas no le son tan eficaces. Por supuesto, entonces, este análisis lo va a complementar el lugar en donde se produce. No es lo mismo que se produzcan los pies, que se produzca en el cuerpo. No es lo mismo que se produzca en el tronco de un árbol, que se produzca en la copa. Entonces, recordemos que todas las pautas formales que hemos estado estudiando, además de ser pautas globales en su interpretación, deben contextuarse el contenido en donde se presentan. Yo puedo hacer, por ejemplo, un dibujo con mucho detalle en la zona de la copa, y por ahí, en la zona de, por ejemplo, en la figura humana, en la zona de la ropa, hacer mucho detalle. Y a lo mejor los rasgos faciales están muy vacíos o muy poco destacados. Siempre, el lugar donde más se destaca un gráfico, es el lugar en donde la persona está invirtiendo mayor energía, que habrá que ver por qué lo está haciendo. Entonces, como dijimos, en el caso del dibujo 1, podemos interpretar, como se trata del área del tronco, que es el área de los impulsos, que ese tronco, que esas emociones, que esos estados anímicos y de impulso, les despiertan algún tipo de conflictiva que la persona no puede elaborar. Obviamente, ¿qué hacemos? Sumamos a otros elementos del dibujo. El tronco está estrecho, la cabeza está grande, hay línea media, los brazos están sin hombros, o sea que el sentimiento de fuerza básica no es adecuado, están redondeados, o sea que lo afectivo interfiere permanentemente. El estilo de dibujo es un poco rígido, las orejas destacadas nos están dando cuenta de que es muy sensible a la crítica ambiental, la figura está inclinada, lo cual implica que le falta estabilidad y hay un cierto apego y fijación al pasado o a conflictivas del pasado no elaboradas. La línea media implica también dependencia emocional, los brazos están cortos. Todo esto entonces nos da cuenta de que esa estrechez y ese reforzamiento del tronco nos da cuenta de un bloqueo emocional importante. En el dibujo de la persona bajo la lluvia, hecho por otra persona, una persona de sexo femenino, adulta, de 35 años, vemos que el reforzamiento es particularmente en la zona de las piernas y en la parte baja de la falda. Y después vuelve a repetirse un reforzamiento, como una especie de escote doble en la línea del cuello. El cuello es muy grande, queda como cerrado hacia arriba y bastante ancho para lo que es la cabeza. Por lo tanto implica que hay bastantes presiones de los instintos también. El reforzado en las piernas implica que más allá de su defensa, porque el dibujo de cierta forma cumple con algunos de los parámetros esperables para la persona bajo la lluvia, implica que se siente inestable y que necesita una mayor fuerza para firmarse en el ambiente. Esto lo confirma también el piso largo y recto y un poco también el estilo rígido del dibujo. Las lluvias en forma de gotas indican un estado de angustia, al igual que las nubes que se suman al dibujo.